Los secretos de YouTube, página 180 y no va en coña Este objetivo, esta meta, para mí es la más importante Llegar a los 10 millones de suscriptores ¿Te imaginas que estás leyendo el libro y ya los tengo? Sería la polla, con perdón Pues a lo mejor... ¿Qué pasa, Blanco? Pues a lo mejor, chicos, cuando estéis viendo este vídeo ya incluso los tengo Escribí Los secretos de YouTube donde tenía cerca de 7 millones de suscriptores ¡Y mirad esto! ¡Miradlo! De hecho, espero que cuando suba este vídeo ya se haya alcanzado la cifra ¿Me imaginas que me han cerrado el canal y nunca nadie ve esto? Ojalá hayamos cumplido el sueño Y os digo incluso más, aquí se supone que tendré algo Llegar a los 10 millones de suscriptores Llegar al grano cada cierto tiempo, no os voy a engañar Me gusta subir un vídeo diciendo a todos los nuevos que habéis llegado al canal Y a la gente de antes Oye, chicos, que saqué un... Es que me pasa por gilipollas Lo publiqué hace unos meses, a día de hoy creo que van 11 o 12 ediciones Cosa que es una completa locura y os lo digo de verdad Aunque se ve muy típico en mi vida Me hubiera imaginado yo escribir un libro y que os gustara tantísimo Pero pues no, que estamos grabando el vídeo y se me ha olvidado cortarle la etiqueta a las zapatillas Es que me calco En los secretos de YouTube toco los principales temas Que siempre nos preguntáis a los youtubers Oye, ¿cuánto dinerito se gana con esto realmente? ¿Cuándo sales de fiesta? El tema de... Ya sabes, la picardía La picardía ¿Y cómo afecta a la fama a un chaval de 21 años? Ahí en... Que era de pueblo, ¿eh? Siempre que he hablado de mi libro he dicho que aparte de los temas principales Tiene una parte más profunda de lo que he aprendido yo como persona Si esto de ser youtuber es tan bonito como parece desde fuera A día de hoy os puedo decir que no esperaba jamás Porque yo no soy escritor Simplemente soy un chaval que se dedica a entretener en su habitación Que el libro tuviera ese éxito Tantas ediciones Y sobre todo que a muchos de vosotros os llegara Mil gracias a los que lo habéis comprado en el link Que siempre tenéis en la descripción de todos los vídeos En una librería Y hoy sí me ha ocurrido algo... Algo raro de hacer Yo no sé cómo va a salir esto, ¿eh? Mamá, ¿ha visto las zapatillas que me pilló? Está muy chuli ¿Eso que lleva ahí? ¿Eso qué? ¿Eso habrá que quitarlo, o qué? Voy a quitárselo Os presenté mi libro He llegado incluso a hacer un vídeo publicando Mi ubicación Y el que venía se lo regalaba Y estuve pensando ¿Qué vídeo puedo subir yo después de tanto tiempo? Para darle un poquito de promoción Sí, he vuelto otra vez a 2016 ¡Uh! No sé si esto va a ser La mayor mierda de vídeo que he grabado nunca O saldrá algo Porque no soy un youtuber de cámaras ocultas Pero voy a ir a diferentes tiendas Y le voy a decir Oye, ¿tienes los secretos de YouTube? Y claro, cuando vea a este chaval Y vea a este pidiéndoselo Pues a lo mejor dicen Coño ¿A quién pasa algo? O a lo mejor no Y literalmente dicen ¡Gilipollas! Primera parada Hemos venido a un centro comercial Muy bueno Vente, vente Estoy un poco nervioso Porque yo no soy un youtuber de cámaras ocultas A mí se me da bien jugar No venir aquí a hacer el... Bienvenidos a un vídeo en el que el autor se compra su propio libro Así es mi vida Mi cámara se pondrá lejos a grabar Y yo voy a estar con el móvil ¿De acuerdo? Como que estoy haciendo cositas Para que el sonido lo coja la grabadora del iPhone Y a ver cómo sale ¿Cuál es tu hijo de tu hijo de tu hermano de tu primo? ¿Tu sobrino? Está súper confundido ¿Qué le pasa? ¿Me ha dicho...? ¿No me ha dicho él? ¿Te crees? Yo me llamo Juan José Ah, seguramente Me has confundido con el youtuber ese que hay ¿Uno que sube Fortnite puede ser...? No, no, no es tú Pues Antonio, que sí, que soy yo ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? No, no, sí Ya lo sabías tú, ¿eh? ¿Quién te va a engañar a ti? Nadie, nadie te va a engañar Nosotros es que estamos grabando un vídeo Pero no se lo digas a nadie Ah, bueno ¿Vale? Hola, buenas, perdón Estaba buscando un libro No sé si me puedes ayudar ¿A mí me viene? ¿Qué estás buscando? Se llama Los secretos de YouTube ¿Te lo traigo? ¿Te ha vendido mucho este? ¿Lo sabes? ¿Te lo han pedido a ti mucho? Claro De hecho, estuvo a Guata en su momento O sea, que sí, bastante Vale ¿Y lo conoces tú al chaval este? Yo creo que no ¿Pues suena de algo? ¿Pero sabes a lo que se dedica o algo? No entiende que será youtuber No, es que tengo un primo que está loco con él Y me trae curiosidad de qué hace esta gente, ¿sabes? Pues, hombre Ahora hay mucha literatura Muchos... ¿Qué verdad que...? Se está poniendo de moda, ¿no? Que saquen libros esta gente, ¿o cómo? Pues sí Toda mayoría Al final, aparte de todos los vídeos y tal Pues van sacando libros y eso ¿Sabes lo que...? Sí, se venden bastante ¿Verdad que el público ha creído más jóvenes? Sí, más jóvenes ¿Sabes lo que pasa? Que estoy dudoso porque no sé si... Si estoy haciendo bien comprándoselo Porque es como... No sé si la influencia que va a tener es buena Si ves los vídeos, supongo que el libro no creo que compren ¿Sabes lo que cuenta? Pues la cara esta que tiene Es que estoy súper rayado porque no me conocen, ¿no? Hasta mirando la portada Y me viene enfrente y no se ha dado cuenta Estoy súper rayado Cóbramelo, porfa ¿Sabes qué es lo que me pasa con este chaval? Que su cara me resulta familiar todo el rato ¿A ti no te suena si lo miras detenidamente? No sé ¿Eres tú? ¿Pero te habías dado cuenta antes o...? Hace un rato, ¿no? Hace un rato, ¿no? Pero lo estabas disimulando Yo iba a decir, era una influencia horrible Me ibas a echar mierda Pero como has dicho, ¿eres tú? No, no, no Hace un rato que lo estábamos viendo Pero de hecho lo han dicho por el walkie Ah, vale, entonces ya lo conocías Entonces ya... Hace un rato he dicho a la seguridad Oye, que están grabando y tal Sí, que verdad Que nos habían catado hace rato Lo que pasa es que el tío lo ha disimulado Y dice, bueno, pues... Pues sí, tal, no hay problema Yo flipando, digo, pero si te tengo aquí enfrente ¿Te está gustando? ¿Sí? Sí ¿Por qué? Porque esto es para ti ¿A mí? Sí Pues, muchas gracias Te lo regalo Muchas gracias Espero que te guste Gracias Hasta luego Qué guapo ¿Qué hay que ser, cabrón? ¿Qué tenemos que decir? Tenéis que decir que os habéis leído mi libro Y que es la p*** Que es una cosa espectacular ¿Qué comidas del libro tú, tío? La p*** El mejor libro De todos ¿Tú le has hecho un vistazo también? Sí Está genial Bueno, de momento el vídeo está siendo más De conociendo suscriptores Que de reacciones Es muy complicado llegar Que no te pillen Que mi cámara se ponga ahí Bien puesto Y yo preguntarse Y le diga Hostia, pero si eres tú Encima de todos Ha empezado a llover ¿Qué pasa? O sea, que estamos en Murcia Digo, voy a grabarlo donde haga buen tiempo Y se pueda llover en Murcia ¿Pero qué sucede? Estamos llegando a otro centro comercial Cuando de casualidad He visto estos cargadores de Tesla Si este vídeo llega a 200.000 likes Me compro el Tesla Roaster Cuando salga En 2020 No es broma Ahí está Estoy grabando un vídeo ¿Quieres decir algo, tío? Hola, José Luis Yo tengo fotos y tú no ¿Tienes José Luis? Mi hermano Choca, gracias Es que tengo que hacer un poco el tonto Porque como este vídeo Está siendo una mierda Hola, perdona ¿Sabes por aquí dónde están los libros? Quiero que te he de ¿El qué? ¿Qué tal? Te he de ir, no sé si te acuerdas En Nochevieja de hace dos años Y estábamos Y estábamos ¿Contentos? Sí, contentos Yo acabé Pero que Me ha conocido nada más llegar Y me dice Te vi en la Nochevieja de hace dos años Sí Pero el otro no lo cuente, por favor Vale, el otro no lo meto Voy a buscar a alguien que no me conoce Vale En silencio y hasta ver cómo sale Vale, si quieres te acompaño Unos me pillan Otros me conocen ¿Qué estamos grabando? Brutal, ¿eh? Que los secretos de YouTube Sea el top 1, el top 2 Y el top 3 más vendidos No sé cómo agradeceros esto, chicos Vamos dejando esto que no estaba Hola, perdona Estoy buscando la sección de libros ¿Sabes dónde está? Está donde pone... Aquí delante Vale, gracias Espero aquí a la chica Aquí está Ah, mira, pues sí que es este Muchas gracias Cúbramelo si puedes No, yo no puedo cobrártelo En cajas Ah, vale Me lo cobras en cajas En cajas 12,90 En cajas La cara del chaval este ¿Te suena de algo? Esta reacción había salido bien Y ha pillado el de seguridad A mi cámara Perdón Y esto está bien pillado Hola, buenas, ¿qué tal? Venía buscando un libro Los secretos de YouTube se llama No sé si lo tienes Sí, me suena el autor ¿De qué? De algo ¿Por qué lo dices? No sé ¿Es usted creer? Se bate un motor si no lo es Es que siempre me confunde Lo que me da rabia Ah, bueno, está ahí a mano En lo más vendido En lo más vendido Que hace el chaval este ¿Para qué se venda tanto? No sé, seguramente usted Se va de los secretos ¿Tú crees que yo te podría Revelar los secretos Como este hombre? Seguro que sí Seguro que sí Claro que lo conozco Bueno, tengo un sobrino Vamos ¿Sí? ¿Quieres que le enviemos Algo al sobrino? Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira con quién estoy ¿Tú eres su...? El tío César Tío César Oye, te mando un fuerte abrazo El tío me ha vendido El libro de este chaval Que dice que está bien Así que me lo voy a prender A ver, ¿qué tal? Un abrazo, crack Chao Le encantará Muchas gracias Muy amable Lo dejo donde estaba Que... Perfecto, lo dejo yo ahora mismo Venga, pues muchas gracias Lo vendemos aquí en un rato Encantado, suerte Que vaya bien, adiós Así en la polla Bueno, esta reacción Ha salido bastante bien Pero creo que se puede mejorar algo Sí, pero tenías que subir aquí ¿Te importa? No sé, yo entro Ya que hacemos la foto La estamos viendo Y desde donde la hacemos Está aquí, está aquí Previdar a la cámara Que no, que robáis Que sí Buenas, perdona Estaba buscando un libro En concreto Se llama Los secretos de YouTube De un tal de Grefg ¿Lo tienes? Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es que eres tú? Ya estamos con la misma historia De siempre ¿Qué es que eres tú, tío? No, no, no ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué? Que no Mira, este libro Lo quiere mi primo Que está súper enganchado Esto de los youtubers Y tú sabes lo que es salir de fiesta Y que te digan por ahí Hostia, que tú eres el Grefg ¿Qué tal? Y que no sea ni yo Y este cabrón se estará forrando Con el libro ¿Tanto me parezco? Un montón, tío Si eres tú Mírate el geto Soy yo, soy yo Lo sabía Soy yo Ahí hay una cámara Grabando Hola Que sepas que eres la primera reacción Que sale decente Porque entonces O nos pillaban O venía el de seguridad Nos decía Iros a tomar por culo Con la cámara ¿A ti te gustan estos de los youtubers O te las subo? Eh, regular Me la vas sudando un poco Regular, regular Pero no, si hay gente Que hace cosas muy interesantes Sí, sí, sí Este desde luego que no ¿No? Este no Buena gente Este no es buena gente Bueno, muchas gracias Venga, que va a ir ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Ha salido la mierda! Nunca grabo cámaras ocultas Nunca más lo voy a volver a hacer Qué difícil que es hacer esta mierda El libro ¿Habéis visto cómo ha reaccionado esa mujer? Esa ha sido perfecta Era lo que yo quería y buscaba ¡Sí!